Hola que tal chicos como estan? Vemos ahora nuevamente estas Reebok Classic NPC o Newport Classic Estilo Ochentero Training Con la capellada hecha 100% en cuero Con algunos tonos de color Como este contraste De color y también este segmento que se le inserta Como variación El calzado Solamente un tono de color que es Material textil y superior a este El bordado de Reebok Classic En la Classic también Etiqueta o logo de Reebok con la banderita Del Reino Unido Los plazadores planos Blancos, la lengüeta esta hecha de Maya textil para generar la transpiración Y vean los El punteo De la costura Que da la figura del calzado A los detalles Y la costura también en la parte De la suela Que da un refuerzo Y también en el talón Con el logo de Reebok En la misma suela La entresuela esta hecha Esta parte de aquí Esta hecha en EVA Con dos tonalidades La blanca Es un EVA microporoso Con inyección de aire Y también en color azul La Classic suela también Ya la vemos Multitracción Tipo Training Para el tiempo La icónica Reebok Newport Classic Disponible ya aquí En tu web virtual Neodeporte.com.p ¡Gracias! 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 ¡Gracias!